hola hoy vamos a ver cómo poner una foto al contacto en realme gt2 pro para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación contactos elegimos uno pulsamos al editar contacto para añadir una foto nueva eliminar la foto o cambiar la foto que ya existe hay que pulsar aquí por ejemplo vamos a seleccionar nueva foto de galería guardamos guardamos aquí la foto se ha cambiado y en la lista de los contactos también es todo muchísimas gracias por ver el vídeo